Si siempre has estado interesado en ser parte de la locución y en este momento estás desatisfecho con tu presente empleo, yo quiero invitarte a una presentación privada conmigo, en vivo, y hablar de tu carrera en la locución. Estamos buscando nuevas voces hispanas para ser entrenadas en muy corto tiempo y capacitarlos para someter audiciones y ganar contratos. Y no tienes que tener voz de locutor para ser una de estas nuevas voces que estamos buscando.